Naturales, pecado Caminando yo sin rumbo me encontré Una cruz que su figura era Dios De pronto me apareció una imagen Se acercó y me dijo a ti Hijo mío, eres mi pecador En el vicio, en el juego, en el amor Algún día volveré yo a este mundo Y tú pagarás tu traición Al principio yo creí que estaba loco Pero luego me había entrado en razón Comprendí que el Señor me mandó un ángel Y ese ángel a mí no me mintió El Señor me mandó un ángel Y ese ángel a mí no me mintió A darle vida al bueno y pena al pecador El Señor que es tan glorioso Dijo buscar la verdad Para llevarte al gozo En paz y felicidad A los cielos El Señor vendrá en este mundo A darle vida al bueno y pena al pecador El Señor me mandó un ángel a mí no me mintió Y así yo me alejaré Y así yo me alejaré Y a lo que mi alma envenena Envenena El Señor vendrá en este mundo A darle vida al pueblo y pena al pecador El Señor venga a este mundo A darle vida al pueblo y pena al pecador ¡Listo! El Señor venga a este mundo A darle vida al pueblo y pena al pecador Y los ángeles del cielo Tocaba con precisión Y en su nota se notaba En sentimiento y amor De lo que buscó yo El Señor venga a este mundo A darle vida al pueblo y pena al pecador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!